En el régimen 4 pasa de que, como es gente que aún no se ha manifestado, todavía no ha resuelto el contrato. Lo ideal sería que la gente del régimen 4 pase al régimen 2 o al régimen 3, cosa que tenemos más claro cuando hay que devolver en lotes y o en dinero. Pero, ¿qué pasa? Como en este régimen hay mucha gente que está no a vida o que ha ganado dirección y no la ha comunicado, pero, como todos, se han prometido a que va a lograr la extinción de esa compraventa en la vía policial, por lo cual ha iniciado los gestos policiales con cada una de estas personas. Por favor, que quede claro, estos gestos policiales, que se hubieran llegado alguna notificación, no son demandas en contra de estas personas. Uno dice un documento de fiscalía, digo, ¿me están demandando? No, no, no. No es una demanda imputando responsabilidad, imputando algún perjuicio o algún pago. Es una demanda para que un juez declare extinto, extinta, la obligación del promotor de entregar una vivienda. Entonces, la idea de estos gestos policiales, que ya se han empezado, es que la persona se presente ante el juez y diga, quiero transar, quiero que me dé mi lote o quiero que me dé mi plata, o de entregar otra cosa, la idea es que se presente y ya al amparo de este régimen y esta alternativa está contemplado en esta venda, como esa tranquilidad puedan ir y puedan manifestar su deseo, su posición, y podamos ir, como les digo, sacando a gente de este régimen y pasándola al régimen 2 y el 3 para poder meter las cifras del monto a pedir al promotor que nos devuelve.